La polémica se ha servido, yo me he criado entre cazadores de pequeño, venidor, venidor ha sido mi tierra desde muy pequeñito Sé cómo funciona la caza, sé cómo va y lo que perseguimos es a las personas que hacen el burro con el perro Sé más de perros que pelos tengo en la cabeza, ya es decir Y ya desde bien pequeñito he sido un loco de los animales, por supuesto de la natura viva Podría estar hablando durante horas de animales y por supuesto de perros, compartiendo sabiduría durante un montón de tiempo Es lo que más me gusta Y conocemos desde el albatros de patas azules, el animal con más envergadura del planeta Que se empareja con un individuo concreto de por vida Conociendo al equizna, al narval, a la gallina de Nueva Guinea, al okapi, al papirusa, al kiwi, al oris, al oso de anteojos Al pez globo, al pez globo, al pez globo, suricatos y círculos, la raya leopardo, la foca leopardo, el leopardo de las nieves Por supuesto, el muflón y el lobo indio Así podríamos seguir durante horas Imaginaros si empezamos a hablar de perros Y por supuesto que conozco todas las razas de perros De todos los continentes Desde los Balduesa hasta el oso de Carelia Con cinco años tenía el conocimiento de la existencia del Comondor También del Rhodesian Rydback Mi obsesión eran los perros Y como ya cuento, quería ser un perro Toda la filmografía del género de animales y claramente de los perros Como siempre he contado, Goofy no me gustaba porque iba vestido Por eso Pluto era mi preferido Era un perro sin más Y hacía de perro, no de humano perro Llevo estudiando a los perros increíble muchísimos años Y me los conozco al dedillo Sé todo su comportamiento, lo que piensan, lo que sienten Así que pocas lecciones me vais a dar Cuando quieras hacemos un debate, quien quiera Es difícil rebatirme de perros Llevo estudiando la naturaleza toda mi vida No solo los perros, todos los animales Antropología, psicología, prehistoria Solo pido sentido común y respeto por las especies Y que no se haga el bestia Pagamos justo por pecadores, lo sé A mí también se me ha tachado de todo Empezamos con el vídeo Yo puedo dar mi opinión y la voy a dar Os voy a decir a toda la gente que dice Que si no sé, que es donde me meto Quiero más a estos animales que nada más en este mundo He procurado aprender increíble la mente de este animal Yo vivo en una urbanización de cazadores El 80% son cazadores Yo hablo de lo que sé Y lo único que intento decir es Vamos a parar este maltrato Y para eso hay que aprender de perros de verdad Hay que darle el valor que se merece Y hay que respetarle como una especie increíble Que nos ha ayudado a evolucionar como seres humanos Encima ayudantes Y sobre todo Mucha, mucha falta de empatía Orgánica Y como siempre digo Tomamos personal las acciones del perro Este perro no me caza O perros en la España profunda Cualquier caserío Hay un perro que es centinela Hay perros pequeños Llano de caza De todo tipo A pausa Una cadena de por vida Con un mendrugo de pan Las sobras De la comida Y sin ningún tipo de veterinario Y con una lata vieja oxidada Donde le ponen el agua Aquí de lo que estamos hablando Intentando debatir Es de la brutalidad De lo que estamos hablando Cazadores Y administradores Y criadores Es de la falta de empatía Que tienen muchísimos seres humanos Con estos grandísimos animales Hablamos de perros de caza Seter Gordor es el Black and Thumb Seter es The Seat Porque cuando ve la muestra Se sienta Hablamos del perro que quieras Pacho Navarro Nariz partida Que no huele más Porque te gana la nariz partida Eso es una falacia Hablamos de cómo entrenar A un perro de caza Que no hace ni falta Si acaso sí De sensibilidad A los disparos Por el sonido Podría ser Hablamos de disonancia cognitiva Hablamos si queréis De los genes en tándem Que se piensan Que porque cruces un galgo Que corre campeón Y una galga Que corre campeona Van a salir Cachorros campeones Las personas Que lo hagan bien Sean cazadores Sean adistradores Que no maltratan al perro Ya puede ser Físico Silencioso Maltrato pasivo Lo que quiero decir Es que De vosotros no me quejo Yo no me quejo De la gente Que lo hace bien Yo me quejo De los cientos y cientos De galgos Y miles Y de podencos Y de otro tipo De perros de caza Muchos pretones Que están por ahí Maltratados Que te cagas Muchísimos Porque Muchas personas Que son muy clásicas Psicológicamente Y que al perro Lo ven como una Super herramienta Y no tienen Casi empatía con ellos Y yo soy sociólogo Soy psicólogo Me encanta La puta psicología Me encanta La sociología Llevo años Estudiando al ser humano Y sé De que va esto La pregunta Que me hago Es ¿Qué se siente por el perro? ¿Por qué se llega a este maltrato? De eso es lo que estamos hablando Los que lo hacéis bien Pues chapó por vosotros Yo me quejo De los que lo hacen mal Y son muchos Muchos Ahí están los datos Dato Mata relato Ah por cierto A quien dice Que mis perros Están mal Rojo ¿Qué haces por ahí? Ven aquí Ven Ven aquí Ven Ven Mira como hace caso Ven ¿Qué hacéis por ahí Chavales? Nos quejamos De la bestialidad Del maltrato ¿Verdad queridos? Nos quejamos De los bestias Los que lo hacéis bien Pues oye fenomenal Fenomenal Rocky ¿Qué hacéis ahí chico? Mira mi galga Pues aquí estamos Sol También Que vino de Zaragoza Pescadito Ven aquí Pescadito Ven Aramis Estos perros Algunos tienen Un poco de indefensión aprendida ¿Qué haces ahí loco? Jajajaja Portos Ven aquí Portos 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 Ven aquí Vamos Fugas ¿Qué haces ahí? Portos Ven aquí Portos Tiene un poquito De indefensión aprendida De nacimiento ¿Por qué? Pues porque de pequeño Pues se hicieron un poco el bestia Tarraca Ven Vamos Ven aquí Vamos Portos aquí Vamos Entonces Aquí están todos Para los que dicen Que hay un comentario por ahí Que maltrataos Aquí están todos Queridos ¿Qué hacéis? Así tienen que estar Hay que entender La mente del perro A la perfección Amigos ¿Verdad? ¿Verdad? Señores De lo que estamos hablando aquí Es del respeto De estos animales Y de entender Su psicología De entender Su comportamiento Muchos cazadores Que han venido a verme aquí Se quedaron alucinados Con mis podencos Como te hacen caso Claro Muchos deberíais De venir aquí a aprender Pero claro La soberbia Pero ya no en el ámbito De cazadores En todos De aquí De lo que hablamos Es del respeto A estos animales Es de lo que estamos hablando Señores Estamos hablando Del maltrato El porcentaje Nos ha gustado Bueno Yo que sé Ahí están todos Los perros Abandonados Y maltratados Hablamos Del porqué De esa bestialidad Cazadores Criaderos También Gente de la calle Que todo el mundo Tiene perros Perros de presa Están también Llenas las perreras Lo que intentamos explicar Es Y lo que intento yo Explicar En mis vídeos En lo de la ley Es que para tener un perro Sea la persona que sea Que no me venga Con tonterías Hay que aprender La psicología animal increíble Y hacer un examen psicológico A esa persona Para tener animales Muchos no lo podrían pasar Ese examen psicológico Y es lo que hay Si lo único que estamos diciendo Es Oye Vamos a respetar Estos bichos Que gracias a ellos Hemos evolucionado Como especie Bueno Para terminar el vídeo Porque esto es para debate Si queréis Hacemos un debate Bueno No sé si El porcentaje Ahí están Las protectoras Llenas Toda España Todos los perros Que hay abandonados Si ya no es cuestión De más o menos Es que no tenía que haber Ni un perro maltratado Pero El humano Es así Cuando el perro ya No te sirve Ya no es productivo Te lo quitas del medio Cuanta gente me ha dicho a mí Quítate tus perros del medio Muchísimas veces Pero Yo tengo que aprender Su mente Y mis perros Me han enseñado Todo lo que sé Os aseguro que sé Muchos de perros También de caza Y se dice Y se habla de aquel perro de pluma De pelo De pelo De agarre De carea Y de guarda De sangre De carreras Y terriers Te puedes ver Te puedes ver después El vídeo De los terrier En mi canal También de los Lebreres más rápidos Del mundo Terrier Tierra Terrero Perro de madriguera Lebrel Lebrero Perro de liebre Pero de lo que quiero hablar Es Del ser humano Los primeros homínidos Fueron cazadores Fueron recolectores Animalistas Versus cazadores Y retrocedamos En el tiempo En tiempos de Lucy Australopithecus afarensis Y bajamos De los árboles Nuestros antepasados Homínidos Que comían Eran recolectores O eran cazadores Pues eran Ambas cosas Algunas manadas Empezaron a comer La carne De algunos Pequeños mamíferos Y también La carroña Ahí empezó El gran cambio Unos comían Frutos y vegetales Y algunos insectos Al igual Que los gorilas De hoy en día Y otros grupos Comían carne Al igual Que los chimpancés De hoy Desde ese momento Las proteínas Y aminoácidos Empiezan A modificar El cerebro Por lo tanto Empieza El cambio De comportamientos Y avanzamos En el tiempo Tiempo De neandertales Y de cromañón De mamuts De smilodon De aquellos animales De esos tiempos Todos gigantes Ciervos enormes Depredadores increíbles El león cavernario El oso de cara corta Lobos gigantes Bisontes Rinocerontes Lanudos El grandísimo Mammut Y ahí están Las pinturas Que lo muestran La caza Era nuestra fuente De alimento Principal Y está claro Que nuestra ética Y moral No existía Por ninguna parte Por supuesto Éramos nómadas Y así Fuimos conquistando El mundo Ya después Pasamos un salto Grande Al neolítico Y empiezan Los asentamientos En ese momento De la historia Llega la domesticación De los animales Seguramente Ahí están Los restos Encontrados Los cánidos Ya estaban Entre nosotros Domesticamos Las cabras salvajes Las primeras ovejas Que eran diferentes A las de ahora Y por supuesto También a los jabalís Y damos un salto Cuantitativo En el tiempo Mientras tanto Seguíamos cazando Y nos saltamos Los perros de la guerra Y el imperio romano Llegamos a tiempos De Becerrillo Y Leoncico Apenas hace 500 años Becerrillo El perro De Núñez de Balboa El aperreamiento Quien quiera Que lo busque En internet Me lo puedes dejar En la caja de comentarios Seguimos No os voy a decir ahora 50 razas de perros De caza seguida Porque no me voy a echar Aquí la flipada Puedo decir Pachón Navarro Podemos hablar Del Vandueza El mastil ligero Del podenco y vitenco Cruzado con los mastines Y con dogos Para hacer las realas Que me parece Una brutalidad Las realas Si la naturaleza Los lobos Cazan un jabalí Si también Y un venado Evidentemente Entiendo la caza Entiendo por qué se hace Entiendo la superpoblación De animales Es que nosotros Al final Estamos en su sitio Entiendo lo que decía Frank Frankuesta Que decía De hacer las reservas Para los lobos Entiendo cómo funciona Esto Entiendo a los animalistas También Entiendo A las personas Y siempre me gusta Llegar al equilibrio Al equilibrio Perfecto Y al psicoanálisis Perfecto No sé Si es un 98 95 Un 90 Lo que sí sé Es que hay muchos perros Maltratados Bestialmente Y todos Tienen que tener El mismo derecho Esta ley Es absurda Para todo La gente de a pie Se coge perros Y me los regala Porque ya no los controla Si quieres a tu perro Aprende lo que piensa Y los perros Pagaron el precio De nuestra ignorancia Nos vemos Ah, se me olvidaba Los de la dieta BARF Que está bien Que está bien Que yo a mis perros También les doy Que conozco Que conozco Que yo me informo De todo Que muchas gracias Que los piensos También hay piensos Muy buenos Por cierto Piensos Lopazul 10% de descuento En tu compra online Con el código Porja10 Si, me he visto Muchos videos De la dieta BARF A veces Algunos Demasiado obsesivos Equilibrio siempre Equilibrio en las mentes Piensos Lopazul Uno de los mejores piensos del mundo Hay piensos buenísimos Otros que no Por eso se inventó el pienso también Meteros a echar un vistazo Porque se inventó el pienso Piensos Lopazul Y por eso Lo vendemos Yo no me gano un duro Simplemente Me dan el pienso Para que mis perros Coman el mejor pienso del mundo Chao Y bueno amigos La última reflexión Espero que os haya gustado el vídeo Y que nadie os ofenda Y pido perdón A quien se haya ofendido Pero evidentemente A los que amamos a los perros No queremos ver su sufrimiento Tampoco el de otros animales Imaginaros lo que hacen en China Con los perros Es terrible En algunos pueblos de China También en En Corea Y también en Tailandia Y bueno amigos Si no se hace muy largo Llevo estudiando a los animales Y a los humanos Muchos años Y hablamos de la ética moral Para llegar al equilibrio Que tanto hablo Los animales No tienen ética moral Porque no les pertenece Sin embargo nosotros sí Se supone que la evolución Del humano Es la empatía Con el resto De seres Animales Y de seres vivos Ellos Los animales Acordaros bien No tienen el poder De imaginar Ni de pensar en pasado O en futuro Al igual que nosotros Que no quita Que sean súper inteligentes Y llegan a tener sensaciones Muy afectivas Como los elefantes Con sus crías Y con sus familiares También las ballenas orcas Sin embargo Las orcas juegan Con sus presas Antes de matarlas Ellos no se plantean Si la mamá de León Marino Sufrirá o no Y yo sé que hay personas Que les gusta ver La potencia de sus perros Y sus habilidades Al máximo Y sí Si muchos perros No la tienen Esas habilidades Pues ese ya no vale Y ya sabes Lo que puede pasar Y no Porque no sigo con esto Si no empezaríamos otra vez Y no estoy dispuesto Por supuesto Que entiendo Y comprendo Las dos posturas Una Siempre Es más dramática Que otra Entiendo a los animalistas Y también Entiendo a los cazadores Pero amigos Comparando Como matan Algunos animales A otros animales Os aseguro Que prefiero Que si tiene que morir Que muera De un disparo Sin sufrimiento Y dile tú A un esquimal Que no coma una foca O a un masai Que no mate Un cerdo De los que tienen allí Para comer O cualquier otro animal O a los cazadores De tribus de Sudamérica Con perros autóctonos Que cazan monos Entiendo el dolor De los animalistas También Porque yo también Sufro mucho Porque los amo Sin embargo Estamos en su territorio El otro día Decía Franco Esta Reservas para los lobos Bueno Tiene mucha razón Y para terminar En África Si matan Si matan A un animal En una tribu Un masai mara Le dan las gracias Respetan su condición Fijaros en Asia El maltrato que hay Lo vuelvo a repetir Es brutal No hay nada De empatía Hacia ellos Ahora También En Asia Y en China Hay perros de moda Bueno Eso puede ser tema Para otro vídeo Pero lo que tengo que decir Que sé que hay cazadores Que son buenos con sus perros Y otros no Ahí es donde los buenos Tenéis que echar la bronca A los malos Y sabemos Que son muchos Pido respeto Por estos animales Para que los perros Dejen de sufrir tanto Amigos Acaba el vídeo Si quieres a tu perro Aprende lo que piensa Aprende su mente Y si quieres Te espero aquí En Borja Caponi Academy Nos vemos